Se reveló en qué lugar debió sentarse Milet Figueroa durante la boda de Cande Tinelli y sorprendió a todos. El pasado fin de semana se celebró la boda entre Cande Tinelli y Coti Soroki, por lo que Marcelo Tinelli, padre de la novia, fue a la fiesta acompañado por Milet Figueroa, su nueva novia. En este sentido, luego de la celebración, se dio a conocer dónde le tocó sentarse a la peruana. Hace algunas semanas el propio Marcelo Tinelli anunció que su hija Cande Tinelli se iba a casar con Coti Sorokin. Es por eso que desde ese momento se especuló con la posibilidad de que Milet Figueroa sea la mujer que lo acompañe en la celebración. Por supuesto que para afianzar la relación entre ellos, la modelo peruana estuvo junto al conductor. Sin embargo, teniendo en cuenta que ella recién conocía a la novia, era toda una incógnita cuál era el sitio en el que le iba a tocar pasar la fiesta. En este contexto, algunos especularon con el ella iba a estar alejada de los protagonistas debido a la corta relación con el nuevo matrimonio. Sin embargo, quien apareció para brindar certeza al respecto fue el conductor del AM. Es que Ángel de Brito habló en su habitual hashtag Ángel Responde y dio algunas certezas de lo que fue la fiesta de la hija de Marcelo. En este sentido, la gente consultó por el comportamiento de Milet Figueroa y el lugar que Oceupeo con acento agudo entre los invitados. Milet, con quien estuvo sentada, consultó uno de sus seguidores en sus redes sociales para tratar de obtener más detalles del casamiento. En este sentido, el conductor del AM habló explicó cuál fue el sitio en el que le tocó estar, en la mesa larga de los novios. Los padres, los hermanos, la familia. De este modo, el hecho de que Milet Figueroa se haya sentado en la mesa principal es lo que generó algunos comentarios polémicos, dado que muchos criticaron lo rápido que logró meterse en la familia. Los padres, los hermanos, 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 la familia. ¡Suscríbete al canal!